Nos encontramos con Guillermo Orratti, jefe de bomberos de la ciudad de Río Cuarto y vecino de la vecinal Roque Sainz Peña, que en los próximos días van a estar realizando la celebración del Día del Bombero, precisamente el 2 de junio. Y bueno, queremos reflejar un poco la actividad que hace en la ciudad y también cómo se va articulando este trabajo con el barrio. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes. Bueno, Guillermo, cuéntenos un poquito de la actividad que realizan los bomberos a diario, que es realmente una vocación de servicio que tienen por la ciudad y bueno, por el prójimo también, en las situaciones que a veces tienen que actuar de siniestros. Bueno, en realidad, como vos habrás visto, hay movimiento acá, por más que no tengamos siniestros. O sea, nosotros a diario, aparte de las intervenciones que tenemos de emergencia, hay que hacer todo el mantenimiento de las unidades, el arreglo de las unidades o los materiales que se van rompiendo. Entonces, siempre hay trabajo dentro de la institución. Más allá de eso, que hay gente que hace guardia, que está permanentemente por si hay algún incendio o un rescate, la demás gente, que son los bomberos voluntarios en sí, tienen su trabajo particular, en el cual ellos, cuando tienen su tiempo libre, fuera del horario laboral, se llegan y están un rato colaborando con la guardia y haciendo todos los arreglos necesarios que haya que hacer para poder llegar a una intervención con todos los elementos en condición. Hemos visto que muchas veces, en siniestros, necesitan articular con otras instituciones. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan? Bueno, en realidad, sí, cuando se hace un siniestro grande, un caso de tormentas, inundaciones grandes, que haya que trabajar varias instituciones, donde en una mesa operativa se reúnen todos los distintos jefes o gerentes de las instituciones que pueden llegar a intervenir en esas emergencias. A su vez, también, muchas vecinales colaboran. Bueno, en el caso de, yo te comentaba hace un rato, el Roque San Peña, en caso particular, colaboran siempre. Y el 8 de diciembre fue que, en la tormenta grande, ellos automáticamente salieron con la motosierra a colaborar en el barrio y poder sacar las plantas que estaban caídas sobre vivienda o sobre la calle. A tal punto que, en ese vecinal, tuvimos muy pocas intervenciones nosotros, porque la gran mayoría le hizo la vecinal. ¿Ha tenido la posibilidad, también, de poder articular otro tipo de trabajos con la vecinal Roque San Peña, como alguna capacitación, el tema de poder brindar charlas, por ejemplo, ahora que estamos en el invierno, con el tema del monóxido de carbono, o alguna otra cuestión de seguridad para el barrio? No, en realidad no hemos coordinado todavía ningún tipo de capacitación, pero siempre está a tiempo para hacer eso. Es interesante, por ahí la gente no le da mucha importancia a lo que es la seguridad, pero es interesante. Sí hemos dado capacitaciones en algunas instituciones sobre manejo matafuego, y uno ve que todo el mundo habla del matafuego, el extintor, lo que sea, pero no lo sabe usar, y es muy importante saber usar este tipo de elementos. Con el presidente y la vecinal estamos en contacto muchas veces, y bueno, en lo que le haga falta, siempre nosotros estamos dispuestos, y nosotros, si no hace falta algo de la vecinal, siempre ellos aportan hacia la institución. ¿Cómo es ser bombero y convivir con los vecinos en el barrio? Bueno, en realidad, de acuerdo a mi posición y todo eso, yo prácticamente estoy poco en el barrio. Pero, no, bueno, lo que pasa es el tema bombero, uno está bastante tiempo en el cuartel, entonces ya el barrio va prácticamente a la hora de la siesta o a la noche, pero, no, se convive perfectamente, la mayoría me conoce, así que no hay ningún tipo de inconveniente si convive lo más bien.